Caiso P1, somos Daniel, Raúl y yo, Precious, somos de Soladura de Caldería de Atención Vizcaya y hemos creado una empresa que se llama Solarmod de Calistenia. Nuestro proyecto de casa empresa consiste en el diseño y fabricación de mobiliario urbano centándonos sobre todo en circuitos de calistenia porque creemos que son objetos que fomentan mucho la sociabilidad en un entorno, el desarrollo de que la gente se ejercite, sea saludable. También nuestro proyecto se alinea con los objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo porque utilizamos materiales muy reciclables, sostenibles y muy duraderos. El programa de casa empresa nos ha brindado la oportunidad de conocer el proceso de creación de una empresa desde cero, participar en el congreso de casa empresa y también asistimos a la feria IVAR en la cual presentamos nuestro proyecto a la gente. Pues cuando estuvimos en la feria de IVAR, la verdad es que nuestro proyecto trajo mucha atención, llevamos unas barras para hacer dominadas y para intentar atraer la atención de la gente pues montamos un concurso en el que todos se podían apuntar y el que hiciera más dominadas se llevaba el bote. Todo el mundo tenía que poner un euro y la verdad es que tuvo mucho éxito, encima contajemos a proyectos de nuestro alrededor, hubo uno que hizo un concurso de cursos aunque su proyecto no tenía nada que ver con el deporte, pero está bien porque hemos visto que el deporte ya mal. Gracias. 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 Gracias.